Desde el último reporte y hasta este momento, el Laboratorio de Salud Pública de Almiro Pérez Laborda procesó un total de 147 muestras. Se han registrado 16 nuevos casos positivos para coronavirus. Tres casos residentes de la ciudad de San Luis. Nueve casos residentes de la ciudad de Tilizarao. Dos residentes del Trapiche. Uno residente de Merlo y un residente de la Toma. Todos los nuevos casos descriptos tienen un éxito establecido y se está realizando la trazabilidad correspondiente. Es importante tener en cuenta las conclusiones que ha sacado este comité y a lo largo que han pasado los días. Y es la sumatoria de contactos estrechos que van siendo positivos para COVID. De manera que es sumamente importante las medidas que vamos a anunciar ahora inmediatamente, porque es sumamente importante cortar la cadena de contagios. Estamos teniendo muchos contagios de contactos estrechos que se van contagiando a partir de los casos índices. De manera que las medidas sanitarias que vamos a tomar tienen que ver con esto, con cortar la cadena de contagios. Lo que ha decidido el comité, como dijo la doctora Zanglá, es en este caso disminuir lo que llamamos cadena de contagios, sobre todo de los contactos estrechos que nos están dando positivos. La persona que nos alerta es justamente un funcionario municipal, que porque la tarea que desarrolla tiene gran cantidad de contactos estrechos. Entonces hemos decidido restringir la circulación. Esto de disminuir la circulación o restringir la circulación es por el término de 7 días, comienza a partir de las 0 horas del día de mañana. implica una cuestión similar a lo que vivíamos mientras estábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que solo se pueden realizar aquellas actividades que se consideran esenciales. Con lo cual también se encuentran prohibidas a partir de las 0 horas de mañana los reencuentros esenciales. Entonces, volvemos a lo que denominamos, entre comillas, fase 1 en las localidades de San Luis, Juana Coslay, El Potrero, El Volcán, La Punta, Estancia Grande y El Trapiche. Por otro lado, lo que tenemos que recordar es que la circulación, cuando sea necesaria realizarla, que es siempre para adquirir productos de consumo esencial o si uno necesita ir a la farmacia, recordemos que era farmacia, supermercado, etcétera, lo tiene que hacer respetando el número de documentos. Los días de fecha par circulan en las personas que tienen documento nacional de identidad par. Y los días de fecha impar circulan en las personas que tienen documento nacional de identidad impar. O sea, par con par, fecha impar, número de DNI impar. Se recomienda sobre todas las cosas, y más en este momento, que las personas evitar la circulación de las personas de riesgo, es decir, los maduros de 60 años, las personas embarazadas, aquellas que tienen enfermedad base, o aquellas que presentan síntomas compatibles con COVID. Como estamos hablando de contactos estrechos, que es lo que puede aumentar, toda aquella persona que sienta algún síntoma compatible con COVID, lo debe anunciar al 107 o al 911. Y por otro lado, es de carácter obligatorio, en el caso de circular, el uso del tapabocas, el mantenimiento de la distancia social, del distanciamiento social de 2 metros, esto es, sigue estando vigente cuando salgamos. Y por otro lado, lavado de manos permanente y uso de alcohol en gel o alcohol diluido al 70%. Estamos volviendo a la fase 1. No es una medida deseada, sabemos que es un enorme sacrificio, es una medida que no deseamos tomar. Hemos hecho todo el esfuerzo para no tomarla, hoy creemos que es el mejor camino, el mejor camino.